¿Qué tal? Saludos, bienvenidos una tarde más al Europeo de Natación. Ahí tienen a Mireia Belmonte, a la primera de las dos españolas que van a participar en la primera final de esta penúltima jornada de competición en la piscina de Debrechen. Vamos a asistir a la final del 1500 femenino, ahí tienen a Erika. Las españolas van a nadar en la calle 4 y en la calle 5, son los dos mejores tiempos de las series de calificación y por lo tanto opciones clarísimas de medalla. Erika, que es una habitual en la prueba del 1500, solamente se ha nadado dos veces en la historia de los europeos, porque se incluyó en el programa en el 2008. Y Mireia Belmonte ha optado, nos ha sorprendido con su inscripción en esta prueba. Ella va a nadar en Londres el 800 y en toda su carrera deportiva tan solo. La habían nadado una vez en el año 2007, ahí hizo 16'47 y ahora en Debrechen acaba de realizar en las series de calificación 16'21, octava mejor marca mundial del año. Gabriel Soriano. Hola, buenas tardes, Julia, y buenas tardes a todos los telespectadores. La verdad es que empezamos fuerte con dos españolas copando las calles centrales, las calles amarillas, que nos sirven de referencia para seguir la prueba de una manera más fácil, porque son las dos calles que se distinguen en color con respecto al resto. Y como grandes rivales, pues tiene a Ristov, a Eva Ristov, la húngara, que están, al igual que todo el equipo húngaro, nadando a un tremendísimo nivel, muy alto nivel, están competiendo muy bien los húngaros. Y entre las tres deberían estar las medallas, a ver qué tal se desmueve Mireia, que es más novata en esta prueba, frente a dos auténticas veteranas como son Eva Ristov y Erika Villáez, que han dado esta prueba muchísimas veces y que la conocen a la perfección. Bueno, un auténtico placer ver a las dos españolas en esas calles centrales, disputando una final en un campeonato de Europa. Vamos a ver qué ocurre, las medallas no están ni mucho menos caras. También le apote que la pudimos ver también nadar la final del 800, verla también en el 200. Eva Ristov, como decía Javier, mira, ahí está el bronce en ese 800, que nadó Erika junto con Melanie, y poco más, nadadoras como Mariana Limperta, la griega de la calle 7, una habitual de aguas abiertas, al igual que Eva Ristov, la mejor marca de la húngara, así es precisamente de este año, en esta misma piscina de Debrechen, nadó Eva en 16'12 largo. Sí, vamos a ver cómo se desmueve la carrera, apenas 100 metros, han pasado por un tiempo 1-2, que por ahora no es muy representativo. Lo más normal es que empiecen a buscar parciales de 1-4, más o menos, a 32 por 50, para ir buscando la barrera a los 16 minutos. Bajar de los 16 minutos sería un tiempazo para cualquier nadador de aquí, creo que sería medida de oro bajar de 16 minutos, pero sí que deberíamos ver a las tres favoritas rondar los 16 minutos, no ir a 1-4 el 100, aunque por ahora parece que todas se van vigilando y todas van contando la prueba, y tiene más pinta de ser táctica por ahora que alguien que lo vaya a romper en el corto plazo. Bueno, para Mireia y para Erika, como decíamos, es una prueba de preparación de cara a esos Juegos Olímpicos, de cara a esos 800. Decimos que es una prueba habitual en Erika, porque las dos ediciones de los europeos disputados hasta ahora, en las dos se ha subido al podio, fue plata en el 2008 y bronce en el 2010. Vamos a ver qué marca hace, sobre todo Mireia, es un verdadero espectáculo ver a Mireia, cada vez que está en la piscina es verdaderamente imprevisible y desde luego no sabemos qué puede hacer en un 1.500 Mireia, ese 16-21, de la mañana ha sido muy bueno, pero se nos antoja que lo puede bajar con claridad. Por ahora si la carrera sigue así, cosa que dudo, va fenomenal para los intereses de Mireia, es la que mejor sprint tiene, la que mejor cambio de ritmo puede tener de todas, porque de largo es la más rápida, la que mejor 200 tiene, y desde luego que la carrera empieza a ir a un parcial más lento del que hablábamos, el 1.4, va más bien tirando por el 1.5, el 1.5 es 16-15, es un tiempo que es parecido al que hicieron en las eliminatorias, así que Mireia estuvo muy cómoda con esos tiempos y sus parciales en la eliminatoria. Bueno, en el momento, junto a las españolas, las dos mujeres que esperábamos, Eva Risto, la húngara en la calle 3 y Camelia Potek en la calle 6, de momento todo sigue igual, el récord del mundo es el más antiguo del calendario de pruebas tanto masculinas como femeninas, ese récord que se logró incluso antes de los bañadores de peluretano, de Keiji Egler, la estadounidense, en el año 2007. Sí, la verdad es que es un pedazo de récord, por supuesto, no se va ni a tambalear aquí, aquí ya, visto lo visto, llevamos apenas 400 metros, pero tiene toda la pinta de ser una carrera táctica, una carrera en la cual las cuatro favoritas se van vigilando, incluso la griega Limpertia está tomando su privilegio de unirse al grupo de cabeza debido a que el ritmo por ahora no es muy alto, es un ritmo bastante tranquilo, me recuerda mucho al 800 masculino, que no se empezó a nadar fuerte hasta la falta de 300 metros, 200 metros, y por ahora pues igual, no es un ritmo muy cómodo, estas nadadoras que pasan en 4'19, 4'20, es un ritmo muy facilito. No es una prueba que se nace mucho a nivel femenino, pero sí que tenemos evidentemente referencias, la mejor marca mundial del año la tiene la China, Xuanzuli, en 16'9, 55, la mejor marca europea, que es también la segunda mejor marca mundial, la ha logrado Lote Friis en los nacionales de Brasil, nadando en 16'11' largo. Bueno, pues ahí tenemos a las cinco mujeres, efectivamente, Mariana Limpertia se ha unido a ese grupo, que de momento sigue vigilándose, sigue, ninguna nadadora ataca, intenta dejar atrás al resto de competidoras. Mucho respeto, mucho miedo, por ahora, y se van controlando mucho, y Mireia, sin casi querer, empieza a tomar el ritmo de la carrera, porque el ritmo es muy bajito, yo creo que Mireia es que no puede nadar con un atento, va a un ritmo que no le cuesta absolutamente nada a ella nadar, que es frente a dos medios, y desde luego que a medida que vayan pasando kilómetros y el ritmo sigue así, el caballo de ganadores es Mireia, porque tiene un tremendo sprint final, y tiene un muy buen cambio de ritmo que me costaría ver a algún aguantarlo. Aunque Erika también hay que apostar por ella, que Erika también nos ha dado grandes finales. Mireia, que después tendrá que nadar las semifinales del 200 Mariposa. Esto le viene a terminar, porque le cansa menos, no le están exigiendo mucho por ahora, entonces Mireia estará encantada. Tenemos una jornada intensa, estamos viendo a los dos primeros españoles en acción, tenemos a otros tres más esperando para nadar sus finales, tenemos a Rafa en acción Mariposa, Patricia en el 200 Libre y a Merche en el 50 Espalda, además de esas semifinales, con Conchi Vadillo en el 50 Abraza y Mireia y Judith en el 200 Mariposa. Bueno, pues sigue ahí Mireia encabezando ese quinteto. Ha sido un levísimo cambio de ritmo, ya nos estamos poniendo a nadar el 1-4 largo, levísimo, pero que ha sido suficiente para empezar a descolgar a la griega y a Camelia Potek y las tres favoritas empiecen poco a poco a distanciarse. Ha sido, nos hemos pasado a nadar el 1-5-4, 1-5-5 el 100, a nadar el 1-4 largo, a un ritmo más parecido al que podríamos esperar. Ha habido la sección natural, las tres grandes favoritas, las dos españolas están entre ellas y supongo que será una carrera que tendrá por lo menos uno o dos cambios de ritmo más adicionales. Bueno, pues ahí tenemos Erika, Mireia y Eva, Eva Ristov. Parece que se van definiendo las medallas, poco a poco se van descolgando Camelia y Mariana Limperta. Sí, este es el primer cambio de ritmo que hacen, ha sido a 500 a 600 metros. Mireia se la ve muy cómoda, incluso se toma la libertad de dar patadas de mariposa después del viraje para hacer virajes largos, para deslizar lo máximo posible y así ahorrarse alguna abrazada. Y la verdad es que es un síntoma de que está nadando muy cómoda y está controlando la carrera a la perfección. Bueno, además no le cuesta respirar ni para un lado ni para otro, por tanto, puede vigilar a ambos lados y por ahora es la que decide tomar el mando de la prueba. Y lo normal es que esto sea así hasta el final, que poco a poco las tres grandes favoritas se van yendo, que sigan dando el ritmo de 32 bajos y que se empiecen a quedar la calle 6 con un Potec y la calle 7 con Limperta. Bueno, pues vamos ya a ver el paso por el 800, ahí tenemos a Mireia, Évano Barristo no la pierde detalle, quiere pelear por el oro, la húngara. Veo a Arica sufriendo un poco, eh. Veo a Arica que le está costando seguir los pasos de Mireia, poco a poco estas centésimas que se empiezan a dejar pueden ser luego definitivas porque remontarle luego distancia a Mireia es complicado. Más allá de esta distancia, Mireia no se debe ir a Arica, si no Arica estará en tierra de nadie, tendría que empezar a vigilar la parte de atrás a Camellia Potec. Sí, sí, Camellia que no está definitivamente descolgada, ahí la tiene muy cerquita Erika. Sí, pues Eva, a Erika le está costando mucho aguantar el ritmo, ahora ha vuelto a haber otro mini cambio de ritmo al 800, ya se han pasado en 32 medios, 50, 32 cortitos, 31 largo, y ese es el cambio de ritmo que le ha costado a Erika la estela de Mireia, Eva Risto sigue encima de Mireia, se van a vigilar las dos de aquí hasta el final, pero bueno, yo a la española la veo muy bien, a ver si Erika aguanta ahí el tirón, y si no lo aguanta, que sea inteligente, que mantenga a raya Camellia Potec, y que asegure esa medalla, porque al final la rumana, no hay que olvidar que fue en su día campeona olímpica en el 200 libres, hace mucho ya eso, fue en el 2004, pero quien tuvo, retuvo, y sigue teniendo cierto final en un sprint. Mireia tiene pegadita una arriba muy peligrosa, Eva Risto también es una nadora rápida, muy versátil, al igual que Mireia, aunque se retiró pronto, se pasó a las aguas abiertas, parece que ahora las está simultaneando con la piscina, el otro día comentábamos que viene de ganar la Copa del Mundo de 10 kilómetros en aguas abiertas en Elia, en Israel, y acaba también muy bien, tiene un buen sprint, así que no es una compañera fácil para Mireia. Ha dado la compañera fácil, Eva Risto, que además es fondista, Mireia no es fondista, bueno, sí es fondista, pero no nada con regularidad en 1.500, por tanto, máximo respeto para Eva Risto, que en un sprint siempre es peligrosa, yo confío mucho en Mireia, porque tiene un muy buen sprint final, pero como llega con las fuerzas justas, Eva Risto desde luego parece muy cómoda andando ahí. Pues ha pasado Mireia por el 1.000 en 10.46 en los últimos metros, vamos a ver si poco a poco va aumentando esa frecuencia e intenta alejar el máximo posible a Eva Risto de cara a esos últimos 100 metros. Si van a ritmo 16.10, 16.9, si Mireia tiene fuerza debería empezar a tantear un poco a Eva. Yo entiendo que tampoco le asuste jugarse nada de sprint con Eva Risto, pero a un fondero meterle un par de cambios de ritmo más, pues siempre puede jugar a tu favor si vas con fuerza, porque al fondista lo que le gusta mucho es mantener un ritmo constante, mantener un ritmo sin muchos altibajos, y que de repente te peguen dos o tres cambios, pues te cuesta, a pesar de que tengas un buen final. Lo vimos el otro día en el 800 con Gergo Kiss, como a Paltrinieri le he metido tres cambios ahí a Paltrinieri, y a pesar de que a los últimos 57 segundos no pudo aguantar los dos cambios, y se la jugó en el sprint y luego ganó, pero dos cambios bruscos le pueden machacar a cualquier fondista que está más acostumbrado a entrenar a un ritmo constante y alto. Y parece que me ha hecho caso, ¿eh? Me ha escuchado. Sí. Me ha metido otro chacito pequeño, ya se está poniendo nada en 31 largos. Y atención a Camellia, que está ahí, ¿eh? Yo estoy convencido que Erika la está manteniendo a raya ahí, Erika es lista, es competitiva, sabe que el oro y la plata no puede aspirar a ellos, pero su objetivo es el bronce, asegurarlo, mantener a Camellia a dos metros, que no se le estudie mucho, y asegurarse un bronce que ya serían muchos años cogiendo medallas a nivel internacional. Y eso que está entrando mucho, porque no está ni mucho menos preparada para este campeonato. Bueno, pues parece que Mireia poco a poco va ampliando esa diferencia, parece que se va, que va dejando a Eva Ristov. Sí, ha sido un muy buen cambio. Me ha dejado bien Mireia, porque así decirlo, y empezó de repente a tirar. Y puede ser un cambio definitivo, ¿eh? Este cambio de 31 largos le ha costado muchísimo a Eva Ristov, que sigue manteniéndose en 31 cortitos. Y no creo que Mireia haya medido mal, sinceramente. Mireia se ha pegado el cambio porque puede aguantar 300 o 400 metros tranquilamente. Y esto a un fondista le tiene que estar machacando. A Eva Ristov decir, pues, ¿por qué hay una nadadora en la calle 4? Aunque sea Mireia, que nunca ha dado esta prueba, me está haciendo estas cosas. Y yo debería ir con ella y la que debería ir silbando soy yo. Pues, me aseguro que está descolocada y puede ser un ataque definitivo. Pues, a casi dos segundos, como vemos, cerraste ese volteo ya. Otras tres décimas la que va a meter en este parcial. Mireia ha hecho una carrera prácticamente perfecta. No vamos a tampoco vender la piel del oso antes de cazarla, de cazarlo, pero sí que es cierto que Mireia, salvo catástrofe, este oro se la apunta. Y como no, podía ser de otra forma su primera prueba y su primera medida de oro para la tremenda nadadora española. Bueno, que va a llegar en un excelente estado de forma a esos Juegos Olímpicos. Que van a dar seis pruebas, ese maratón que va a realizar en Londres. Esta prueba, como saben, no es olímpica para las chicas. Sí, el 800, pero es un buen test de cara a esos Juegos. Vamos a ver el tiempo que hace aquí Mireia, porque esos 16-21 que logró en las series los va a pulverizar. Muy buen Erika, ¿eh? Hemos visto ahí cómo está aguantando, manteniendo a raya Camellia Potec. No le ha dejado que se acerque a la zona de peligro. La tiene a más de un metro y pico de sus pies. Y Mireia va a rondar el 16, lo que hablábamos. Por debajo del 16-10, a nada que spinte al final. Es un muy buen tiempo, ¿eh? Sí, sí, puede ser mejor marca europea del año. Recuerden ese registro de lote fris en la danesa de los nacionales de Brasil, ese 16-11. Puede estar ahí Mireia. Yo creo que va a ser menos de 16-11. Y viendo además que seguro que empieza a meter los pies ahora, la veremos en 16-5. 16-6 y será un tiempazo. Pues si es así, sería la mejor marca mundial del año. Sí, porque está metiendo los pies y va a ser bien. Yo apuesto por un 16-5, 16-6 como mucho. Dependerá de lo que spinte el último largo. Bueno, pues hay que recordar el récord de España que tiene Erika en 16 minutos. 16-0-0. Ese no lo va a coger porque le van a faltar unos metriles. Pero bueno, va a sobrar. Bueno, ya nos vamos acercando. 150 últimos metros. Las dos españolas que van a hacer medalla. Sí, va a andar por 16-5, 16-6, Mireia. Está spintando, está metiendo los pies. Y la verdad es que ha hecho una carrera impecable. Una lástima que no veamos a Erika porque será el primer doblete de España en este campeonato de Europa. Oro y bronce. Sí, Erika tiene a Camel de Apote bastante lejos. Seba Risto no puede seguir a Mireia. Y vemos 16-3, 16-4, 16-5, campeona Europa. Madre mía, qué tiempo. 16-5, ahí tienen mejor marca mundial del año. Qué paso, ¿eh? Medalla de oro para Mireia Belmonte. Que llegaba a... Erika ha confirmado esa medalla de bronce. Ahí tienen el tremendo esfuerzo de Mireia. Sensacional registro. Una nadadora, como decíamos, que venía a este campeonato con esos 16-47. Qué barbaridad. Ahí tienen oro y bronce para las españolas. Pues sí, es una barbaridad, la verdad. Me he quedado sin palabras. La verdad es que 16-5 y la manera en que los ha hecho de una forma totalmente progresiva, nadando en principio muy cómoda para acabar con un ritmo altísimo en los últimos 500 metros, la verdad es que es espectacular. Y muy bien, Erika también, que ha hecho 16-15. Es aguantar los 1.500 metros a un parcial de 1.5 o 100, que también es muy importante. Es muy meritorio debido a que ella ahora mismo está en periodo de carga, en periodo de entrenamiento. Está nadando muy cerca a sus mejores marcas, estando cansada. Bueno, las dos, ¿no? Bueno, pues la primera medalla para Mireia. Ahí tienes la medalla de oro en estos campeonatos para Mireia Belmonte. La tercera medalla en 1.500 para Erika, que va a campeonato por medalla. Es la tercera vez que se nadaba este 1.500 y en los tres se va a subir al podio. Excelente, extraordinaria. Erika Villaéfica también, que sigue manteniéndose en esa élite europea y élite mundial entre las mejores bondistas, a la que ahora se ha sumado Mireia Belmonte, que habrá que contar con ella, evidentemente, para esa final olímpica, las dos españolas con opciones de estar en esa final olímpica en Londres en el 800. Bueno, vamos a vivir este gran momento, la ceremonia de entrega de medallas del 800. Vamos a disfrutar con Mireia y Erika ahí en el podio. que Carrerón ha hecho sobre todo Mireia en su segunda carrera en 1.500, bueno, tercera, nadó las series. Espectacular. La española en su segunda incursión en este 1.500, ganando con un gran registro y la mejor marca mundial del año, este 1.500. Ahí está Erika, tercera medalla en las tres ediciones que se han nadado ya desde 1.500, los europeos. Medalla de bronce, tiene una plata y dos bronces. Erika en este 1.500, ella que tiene ese doble reto de los Juegos Olímpicos, de nadar el 800 en la piscina y las aguas abiertas, esos 10 kilómetros, en Hyde Park. Gran reto de Erika de momento, las cosas le van saliendo muy bien, sigue preparando, alternando las dos disciplinas, concentrándose con las dos selecciones, con los dos equipos. Vemos recibir la medalla de plata a Eva Ristov, 16-10 también para una mujer de aguas abiertas, que de momento no está clasificada para los Juegos en las aguas abiertas. No consiguió meterse entre las 10 mejores en ese Mundial de Shanghái que daba a las plazas. Y ahí tienen a la nueva campeona europea, la mujer que sucede a Lotte Fris, a la campeona del 2010, Erika Villa, primera medalla de la española en este europeo de Debrechen, medalla de oro, y sobre todo ese extraordinario registro, 16-5-34, mejor marca mundial del año. Ahí tienen a Luis Villanueva, al director técnico de la Federación Española. Mireia, que ha venido aquí con este repertorio un poco extraño de pruebas, especialmente este 1.500. No ha optado por nadar el 800, sí el 1.500 y le ha salido muy bien. Pues en honor de Mireia y también de Erika, suena el himno de España en la piscina. No ha optado por nadar. Bueno, todavía le queda a ese 200 mariposa, van a nadar dentro de un muy poquito esas semifinales y tienen mucho que decir mañana seguro en la final. Ya han dado el relevo, ese 4 por 200 que fue descalificado y eso es lo que iba a nadar Mireia en este europeo. Erika ha nadado también el 800 y el 1.500. Sí, Erika, como se ha habituado en ella, pues siempre ha dado muchísimas pruebas largas además. Seguro que si incluso la hubiesen dicho que ganase el 4 por 200 también lo hubiese nadado. La verdad es que lleva tantos años ganando tantas veces, tantas posiciones, medallas que no queda más que aplaudir. Ahí está Alfonso Boucherfeni. Y qué haces que se me hagan las dos. No es listo ni nada, Alfonso. El juez español que está una vez más, un día más arbitrando.